Un cordial saludo, estamos en Encuentro Libertario. Bien, hoy tenemos un invitado de lujo, él es Ricardo Valenzuela, él es conferencista, es activista libertario, es toda una leyenda y un pionero en las luchas liberales y libertarias de América. Un cordial saludo, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, y muy agradecido por la invitación. Yo estoy muy enterado de toda la labor que han estado haciendo ustedes. Al principio un poquito sorprendido porque yo no esperaba que en México brotara un movimiento tan interesante como el de ustedes. Así es que encantado de estar aquí y vamos a ver qué podemos aclarar o enredar si es posible en esta hora que vamos a estar juntos. Pues un honor, un honor tenerte con nosotros, Ricardo. También quiero mencionar, quiero señalar que nuestro otro invitado que estaba programado, Kyle Barner, tuvo un inconveniente. Él es médico por cuestiones laborales. Actualmente, bueno, en Estados Unidos no pudo, no pudo llegar, no pudo estar aquí con nosotros, pero le mandamos un saludo y esperemos que pronto podamos coincidir en algún otro momento. Perfecto. Bien, pues vamos a comenzar y vamos directamente al punto importante, Ricardo. Y la pregunta es directa. ¿Qué pasaría si Donald Trump pierde? Bueno, mira, yo creo que hay que hacer un poquito de historia, ¿no? Yo hablo mucho del famoso estado profundo, ¿no? Que la mayoría de los mexicanos dicen está loco, está loco, está inventando, ¿no? Pero es un hecho muy real. O sea, después de la Primera Guerra Mundial, cuando cayeron todas las monarquías, prácticamente todas las monarquías de Europa, ¿no? Los que no cayeron empezaron a preocupar mucho de que los países de Europa empezaran a copiar el esquema de Estados Unidos. O sea, una república, porque ni siquiera es democracia. Estados Unidos no es una democracia, como tampoco supuestamente lo es México. Una república con sus mercados libres, gobierno pequeño, etcétera, etcétera. Inclusive hubo una reunión muy importante donde sacaron los acuerdos de Verona para tapar completamente cualquier intento de los países europeos de convertirse en república. Y siguió la historia a su paso. La realidad es que las monarquías nunca desaparecieron. Si tú ves ahorita una lista de los 15 países más ricos del mundo, 12 son monarquías. O sea, estamos hablando de Inglaterra, Suecia, Noruega, Holanda, todas son monarquías. Entonces, desde entonces empezó una lucha para, de ese grupo de monarcas, recuperar el poder. Y el objetivo siempre fue, de alguna manera, destruir el republicanismo de Estados Unidos. Fue cuando formaron su famoso grupo, el Wittenberg, que se oye hablar de ellos. Y aquí en Estados Unidos, para complementar eso, formaron el Council of Foreign Relations. Y se empezaron a acumular ahí, a juntar todos los que manejan esta ideología de volver a la era monárquica. Y Estados Unidos, pues poco a poco ha ido, ha ido caminando hacia esa dirección. Y por ejemplo, de los últimos 10, 12 presidentes de Estados Unidos, los únicos que no han sido miembros de Wittenberg ni del Foreign Relations, fue Reagan y Trump. Entonces, ¿qué sucedió? Y la gente no se daba cuenta, o sea, como no se dio cuenta de todo lo que hizo Obama. Fue cuando Trump empezó, hey, 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 aquí no está sucediendo lo que debería de suceder. Entonces, ¿qué hizo? Se mete, se avienta a una candidatura y todo está loco. Y gana. Fue el golpe más grande que puede haber recibido el Estado profundo. Es más, en la noche de la elección en Alemania, la canciller de Alemania dijo, esta es una noche trágica, ¿no? independiente en energía y estaba exportando energía por primera vez en 75 años. Llegó al nivel de gente empleada en Estados Unidos, un récord nunca visto, 170 millones. Entonces, me hace preocupar porque dijeron, pues esto por inepto no lo vamos a sacar. Entonces, ve todo lo que le han hecho, que Rusia... Entonces, ¿qué va a sucedería si pierde Trump? En primer lugar, el gobierno caería en manos de un grupo nuevo de marxistas, ¿no? Que está prácticamente encabezado por las... Yo le digo las morenitas, ¿no? Que son cuatro representantes. Una, fíjate, una es originaria de Somalia, que llegó aquí a base de trampas, ¿no? Y ahora es política y líder del partido demócrata. La otra es la otra muchachita de origen puertorriqueño, que era cantinera, y ahora también es líder, ¿no? La otra es una descendiente de familias palestinas con relaciones muy claras con organizaciones terroristas del Medio Oriente. Y la única que es morenita de aquí de Estados Unidos, tiene todas las relaciones y es de las más entusiastas con Black Lives Matter y Antifa, todo eso. Entonces, lo primero que sucedería, caería el gobierno de Estados Unidos en manos de estas gentes. ¿Para qué? Primero, para echar para atrás todo lo que ha hecho Trump, todo lo que ha hecho para provocar el boom que realmente estaba en todo su apogeo con el famoso virus, ¿no? Echarían para atrás todos los recortes de impuestos que hizo, aumentarían los impuestos y estarían, inclusive, están hablando de impuestos marginales hasta el 90%, ¿no? Luego, las regulaciones que también había echado abajo Trump, regresan y van a entrar más, ¿no? Luego, aquí tengo una lista de lo que apunté y lo que creo yo que van a tratar de hacer. El famoso plan verde, ¿no? O sea, destruir el petróleo y todo sea energía limpia. Se estima que el costo de ese proyecto es entre 50 a 95 trillones de dólares, ¿no? Y cuando les preguntan, ¿y de dónde va a salir el dinero? Pues como decía el viejo bronco allá de mi tierra, hay en el manotello, ¿no? O sea, no saben. Van a tratar de instalar servicio médico universal, free, para todo el mundo, ¿no? Van a tratar de meter un sueldo garantizado para todo el mundo, o sea, trabajes o no trabajes, ¿no? Van a condonar las, ¿cómo se llama? Los préstamos de los estudiantes, a universidades gratis para todo, que eso representa otros 20 trillones de dólares. Entonces, pues eso, para empezar, ¿qué sucedería? Pues que Estados Unidos, la economía, yo estoy proyectando que si eso sucediera, para finales del año que entra la economía de Estados Unidos estaría entrando en una recesión y posiblemente hasta llegar a presentar una estafacción que fue la que se inventó en la, en la, en los setentas, ¿no? Entonces, es lo que a primera vista sobresale, ¿no? Entonces, imagínate todo eso, sería un, una tragedia internacional. Ahora, la gente en México, como yo les digo, ustedes igual que una película que hizo Tom Cruise, donde la tecnología del futuro, te decían, tú dentro de 30 años vas a cometer un delito, ¿verdad? A la cárcel, ¿no? Ustedes condenaron a Trump antes de verlo actuar. Y como ya lo habían condenado, les importó muy poco que hiciera la economía crecer al 4%, que bajara el desempleo al 3.4%, que hiciera la energía de Estados Unidos fuera autosuficiente y todavía exportando, que con el recorte de impuestos no solamente provocó el crecimiento del empleo, la apertura de nuevas empresas, sino que además aumentaron los ingresos del gobierno, pues, ¿no? Entonces, siguen, siguen en lo que yo llamo, y aquí en Estados Unidos le pusieron el Derechment Trump Syndrome, o sea, el síndrome de locura de Trump. Y entonces, para mí lo que ha hecho Trump es admirable, admirable, que no sea muy simpático, o sea, él no entró a competir en un concurso de simpatía. Él quería arreglar las cosas y las ha arreglado. Justamente eso lo comentas en uno de tus artículos que leí recientemente, de que no se trata de concursos de simpatía, sino de actos plasmados en la realidad. Sobre este punto, sobre la simpatía o antipatía que puede generar Trump, tenemos que mencionar, y me sería muy interesante que nos platicaras, Ricardo, cómo podrías describir a Donald Trump en esas características de su personalidad que es tan peculiar, porque se sale del típico político. Donald Trump dice las cosas como las piensa, como las presenta, hay un acto de sinceridad en ello, pero esto también genera una animadversión por parte de otros. Trump es un personaje que es odiado, o que es amado, o que es temido. Y esto, podemos decir que lo ha usado a su favor en muchos momentos. Sin embargo, esta cuestión de la personalidad de Donald Trump en este momento en Estados Unidos, ¿puede volverle a jugar a favor o le está jugando en contra? Mira, yo no sé si sabes que yo conozco a Trump. No lo sabía. Hace 30 años, un amigo mío de aquí, de Tucson, que era un desarrollador de bienes raíces muy importantes, por cierto que tuvo un final muy trágico, lo mandó a matar el esposo para poder el seguro de vida. Y un día me habla por teléfono y me dice, oye, fíjate que aquí anda Donald Trump, amigo mío, y le voy a hacer una cena en mi casa muy tranquila con muy poquita gente. Te quiero invitar. Y yo le dije, no, mira, Gary, este tipo tiene fama de ser muy sangrón, tiene fama de ser muy echón, muy egocéntrico. No, me dijo, mira, piénsala, piénsala. Y colgué el teléfono y me acordé de una entrevista que le hicieron a Freddy Jackson. ¿Sabes quién es? Ray Jackson, ¿no? Pelotero, béisbol, buenísimo. Y en una entrevista le preguntaron, oye, ¿piensas que José Canseco es sangrón? El Ray Jackson. Bueno, y si tienes 25 años, tienes un físico que parece artista de cine, bateas, bateas arriba de 300, pegas arriba de 40, con roles, empujas, ciento y pico de carrera y ganas un dineral, sale del estado y te están esperando mil chamacas, deberías de ser sangrón, ¿no? Entonces dije, no, pues voy a ir. Y sí, efectivamente fui. Yo encontré un tipo, pero completamente diferente a la imagen que la gente tiene de muy tranquilo, muy mesurado. Yo pensé, este va a agarrar el micrófono y no lo va a soltar. No, no. Preguntando con gran interés. Cuando supo que yo era mexicano me comenzó a preguntar de México y era muy enterado de las maquiladoras, etcétera, etcétera. Entonces a mí me causó una impresión. Yo cuando iba de regreso a mi casa ya como a la una de la mañana, pero ¿cómo es posible que la gente tenga esa impresión? Bueno, hasta yo tenía esa impresión. ¿Qué, qué, qué, qué contraste, ¿no? Y mi amigo Gary Triano se llamaba como al dos días me habló y me dijo hoy te invito a comer. Quiero comentar algo contigo. Sí, ¿cómo no? Y ya fuimos y llegamos, nos estamos. Me dice, te cayó muy bien Trump, ¿verdad? Sí, le dio muy bien. ¿Sabes por qué? Me dice, no, ¿por qué? Porque tú y él se parecen. Y me dice, él como tú es un chero salvaje gringo. Como tú lo que se le viene en la cabeza no lo avienta sin importarle. Como tú es agresivo, es corajudo, como tú es muy soberbio, no le gusta recibir órdenes, se revela ante la autoridad y me fue y esto y esto. Y al final le digo, oye, tan si tenemos algunas diferencias. ¿Como cuáles? Yo creo que unos cien puntos de coeficiente intelectual, diez millones de dólares y él no toma y yo sí le doy. Es un tipo muy, muy buena gente, es un tipo que ayuda sin que se sepa. Hay historias que todo es mentira. Que un día, por ejemplo, que estaba con el carro ponchado en el freeway, ¿no la sabes esa? No. Ah, pues se paró un negro que lo puede ayudar. ¿Qué iba a saber? Andaba solo Trump. No, pues le cambió la llanta y el negro sí lo había conocido, él no le dijo nada. Y le dijo, le dice Trump, oye, pues quisiera agradecerte este texto tan bonito que tuviste conmigo, ¿qué puedo hacer? y le dice, mire, a mi mujer le gustan mucho las flores, dice, y yo ando muy piojo, no le puedo comprar ni una flor, ¿por qué no le mando una flor? Y le dio la dirección, o sea, al día siguiente una camioneta con flores hasta tapizar la casa, ¿no? Y entre las flores una nota que decía, a propósito, la hipoteca de su casa está pagada. Ese tipo de historias las tiene y son ciertas, ¿no? Yo creo que más que perjudicar, que le ha perjudicado, porque te digo, yo he perdido amistades, a mí me corrieron del famoso de las reuniones de Álamos en mi tierra, me corrieron porque apoyo a Trump, pues, o sea, dónde está la libertad de los liberales, ¿no? Más que perjudicarlo, lo ha ayudado, la raza, la clínica, tiene que hacer, lo adora, lo adora, porque yo le dije del otro día a una gente muy allegada a la gobernadora de Sonora, díganle a las maquiladoras que se preparen, porque Trump ya le hizo ver a todo mundo aquí en Estados Unidos que el ahorro que hay en las maquiladoras no compensa los millones de desempleados que ha provocado, ¿no? Y esa gente que la tenían olvidada porque ahora los reyes de la película son los nuevos tecnológicos allá de Silicon Valley y que andan con todas sus marihuanadas, pero esa gente a los Hillbillies allá de las montañas de Georgia y todo, olvidada y a esos eso es de lo que les ha llegado Trump, o sea, cuando ganó la elección un día antes los bandidos del FBI que le estaban preparando toda la traición que trataron comentaron y hay evidencia porque hay hay emails de eso uno de ellos le dice al otro oye de todas maneras hay que preparar un seguro por si llegara a ganar y le dice el otro hombre hay un millón hay cero una posibilidad en un millón de que gane este tipo y ganó pero ¿sabes por qué? porque la gente cuando iban a preguntarle ¿por quién vas a votar? no decían porque les daba miedo ¿no? entonces ganó la Hillary casi terminaba en el manicomio yo creo que va a ganar otra vez espero porque si no gana mi querido Eduardo vamos a tener panorama ese que a lo mejor si este alguien me escucha lo que estoy diciendo es este marihuana pero no es así o sea el estado profundo es una realidad y está compuesto básicamente de una mafia de burócratas del complejo militar industrial que el mismo Kennedy el mismo Kennedy nos avisó tengan cuidado Eisenhower igual el 12 de noviembre de 1963 le mandó un memorándum a Kennedy a un grupo que había formado Truman que se llamaba Majestic 12 se llamaba que estaban operando cosas así media raras y fueron los que abrieron la zona esa cerca de las áreas 51 nunca he oído hablar de ella que quería que le dieran un informe completo de lo que estaba sucediendo ahí y a los 10 días lo mataron entonces puede sonar qué te diré especulaciones o lo que tú quieras pero a mí me dijo una cosa un paisano mío si sabes quién fue John Gavin John Gavin que fue embajador mexicano en la época de Reagan anteriormente a eso había sido un actor muy muy famoso aquí en Estados Unidos John Gavin y yo lo conocí yo tomaba un entrenamiento yo era banquero en México tomaba un entrenamiento en Bank of America y en una ocasión me invitaron al rancho de Reagan una carne asada y me presentaron a Reagan el que me invitó aparentemente era hijo de una familia muy amiga de Reagan ya me recibió me presentó era gobernador en aquella época Ricardo es mexicano ah me dice ¿de dónde eres? de Sonora le digo ah me dice yo tengo un buen amigo ahí en Sonora voy mucho a su rancho se llama Diego Redo fue cuando lo tumbó un caballo te acuerdas que ya había salido el presidente y lo tumbó un caballo que llegaron helicópteros por él y luego me dice te voy a presentar a un paisano tuyo ya le llamó a alguien que ratito ahí viene y llegó el Jan Gavin y ya me lo presentó la mamá de Jan Gavin era de Obregón y él pasaba todos los veranos en Obregón habla el español perfecto si quieres saber quién es busca una película que hizo en México que se llama Pedro Páramo el español que hablaba nos hicimos muy amigos y él desde entonces estaba muy metido en la onda de inteligencia yo me acuerdo que una vez que nos despedimos me dijo cuando oigas a alguien decir que son especulaciones que son teoría métete más ¿no? entonces yo creo que Trump su personalidad le ha ayudado más que le ha perjudicado bueno y eso sería una escena interesante porque hace las elecciones anteriores no era favorito nuevamente ahorita no se pinta como como el candidato puntero pero también puede haber sorpresas puede haber una vuelta a la moneda bastante interesante sin embargo hablando un poco y retomando lo que mencionabas al inicio Donald Trump también se puede caracterizar como un un personaje un presidente que muchos lo han denominado como el de la incorrección política que va en contra de la corriente progresista que podemos identificar como estos grupos feministas de feminismo radical Black Lives Matter las agrupaciones del LGBT entre otras a su vez se ha ganado enemigos al al mostrar de una forma tan clara sus posturas porque él no es de medias tintas tú crees tú crees y consideras que estos grupos como del LGBT estos grupos feministas el Black Lives Matter o hasta los mismos de Antifa si Donald Trump pierde ellos ganan absolutamente lo que ha sucedido aquí con esos grupos es increíble ahorita están adueñados adueñados así y te aseguro que tú no lo has oído ni nadie en México lo ha oído están adueñados de Seattle Washington están adueñados de Chicago Nueva York Baltimore etcétera robando destruyendo y la alcaldesa de Seattle Washington cuando le preguntaron oye ¿qué vas a hacer? tenían una zona libre formaron dentro de la ciudad cobraron impuestos y dijo no pues hay que dejar que las cosas tomen el curso natural y en el inter dicen podemos tener un verano de amor o sea los mismos líderes políticos de esas ciudades que todos son controladas por demócratas nos están apoyando nos están invitando inclusive como el la bestia esta de alcalde de Nueva York y están destruyendo y es una manifestación muy saludable de 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 una como dijo de una inconformidad política o sea ¿qué va a suceder con esos grupos que se van a adueñar de todo el país? ahora hay una cosa peligrosa aquí porque aquí en Estados Unidos hay se estima ochocientos grupos de milicias armadas y todos son exmilitares están armados hasta los dientes y ellos ya han amenazado si el gobierno no mete orden lo vamos a meter nosotros yo escribí un artículo hace un mes dos diciendo aguas porque esto puede ser la nueva guerra civil ¿no? entonces sí definitivamente que esos grupos ganarían si Trump pierde sobre esta misma línea viéndolo ahora en el en el caso de México ¿qué pasaría? ¿qué consecuencias logras observar Ricardo en una posible derrota de Donald Trump? ¿qué consecuencias va a tener para México? de manera directa hablando por ejemplo del T-MEC que se firmó en el periodo de Donald Trump no sabemos qué características quiera agregar o acotar este Biden en dado caso que él que él ganara la cuestión de Pemex las energías limpias que también ya comentabas que vienen con este discurso que están derrochando muchísimo dinero ¿qué consecuencias tiene para México de manera directa según tu percepción? bueno miren en primer lugar vía libre para el peje ¿no? no porque Biden y sobre todo la la esto ¿cómo se llama? la comala marxista de hueso colorado entonces el peje ahora sí échenle todo ¿no? va a acelerar el programa de socialización de México que es el sueño de él ¿no? ahora con una economía destruida como yo creo se destruiría con una presidencia de Biden en primer lugar las exportaciones de México y Estados Unidos iban a ir a la mitad en segundo lugar los envíos de dinero de los trabajadores aquí a México a la mitad las inversiones de Estados Unidos en México desaparecerían o sea a México sería un golpe durísimo también durísimo ante esa situación yo creo que se va a presentar otra todavía más grave ahorita tú sabes que el gobierno de México está echando mano de lo que puede ¿no? yo creo que el déficit del presupuesto se haría mucho más grande con eso el valor del peso bajaría empezaría la fuga de capitales otra vez ¿no? y creo que es muy posible que se pudiera dar otra devaluación y tal vez una situación más crítica que la que vivimos en 1984 85 que culminó en el asesinato de Colosio y en la devaluación de Cedillo Colosio fue compañero mío en el TEC de Monterrey era muy amigo mío y Pedro Aspre es muy amigo mío yo he comentado mucho toda esta situación yo admiro mucho a Pedro Aspre si Cedillo hubiera dejado a Pedro Aspre como secretario no hubiera pasado nada y era pues un escenario bastante oscuro este que planteas veamos cómo se van dando las situaciones mucha gente ha especulado o mucho se dice que hay una gran semejanza entre López Obrador y Donald Trump que son personalidades un tanto parecidas que acogen la emotividad llevan a cabo pues principalmente esta representación de una fuerza moral y que de alguna forma ambos polarizan a una sociedad ¿tú estás de acuerdo con estas referencias en esta analogía entre Trump y López Obrador cuando el mismo Trump llegó a decir que le caía muy bien y que era como su versión mexicana creo que le decía Pedro Juan Pérez no sé cómo le llamó a López Obrador ¿tú qué opinas de esta analogía que se hace? hombre hay cero 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 con relación o sea para empezar Trump es un hombre que tiene una educación elite él es graduado de la Universidad de Pensilvania donde estudió economía y estudió MBA en esa universidad que es elite el PG tuvo 15 años estudiando quién sabe qué Trump tiene ideología anda ahorita buscando aquí es un libro que dibuja muy bien toda la ideología de no toda la ideología de Trump es un libro que se llama Trump Trumpconomics que muy claramente lo dibuja y es una ideología pro business como decía Truman el negocio del gobierno de Estados Unidos son los negocios son los que aportan son los que hacen crecer la economía o sea no tiene absolutamente ningún paralelo Trump con el PG ahora Trump ha asumido una bandera de moralista porque se necesitaba no es que él sea tan moralista es que le han salido yo le decía a una chamaca que era su secretaria de comunicaciones que hay aquí de Phoenix y era muy amiga mía yo le decía dile a Trump que le baje un poquito con eso porque ha visto lo que pasó con la le sacaron que una stripper que bailaba si le hubieran descubierto una relación con un hombre le estuvieran aplaudiendo entonces necesitaba porque ya es ridículo lo que ha estado pasando o sea yo veo un programa nomás por morbosidad de una jueza cubana que se llama caso cerrado nunca al que está en contra o demandando eres un burro retrógrada que la modernidad que no sabes tú que esto ya está aprobado por la Suprema Corte de Justicia o sea si está legalizado es bueno ¿no? como estuvo legalizada la esclavitud como estuvo legalizado en Alemania el matar a los judíos o sea ha llegado bueno Obama no puso la bandera de los LGBT en la Casa Blanca y la mandó poner en todas las embajadas del mundo ahorita estas gentes han agarrado un vuelo ha habido casos que llega un tipo como de 1.90 un hombre pues ¿no? pero con peluca el chaval que lo estaba teniendo en la tienda le dijo Sir casi lo mataba I'm a Sir I'm a Miss o sea ha llegado a lo ridículo esto entonces como que quieren legalizar el aborto hasta los 9 meses de gestación ¿cómo es posible? o sea se fueron de paso se fueron de paso y se necesitaba alguien entonces ¿qué pasa? aparece Trump con la vibra en la mano en frente de una iglesia quemada vandalizada y la media se va en contra de él y dice hipócrita pero no dice nada de los que vandalizaron la la iglesia ¿no? o sea es un tipo ¿qué te diré? que tiene principios creo yo que es un tipo razonablemente moral comparado sobre todo con los si conoces tú las tranzas de Biden y de miroquino ¿no? sabe todo lo que ha hecho ok ok bueno realmente si es ese polémica la figura de de Trump como lo es también la de López Obrador y claro tienen estos matices totalmente distintos como tú ya comentabas ¿no? en relación a la educación a la forma de gobierno a la a la incitación a crear riqueza y no más bien a repartirla como lo hace el gobierno proteccionista de López Obrador sin embargo pasando otro punto y que tiene que ver con los con los logros en México en México existe una población bastante todavía encantada todavía no se desencantan con la imagen de López Obrador esperemos que el golpe de la realidad sea más que suficiente y que no sean consecuencias irremediables pero yo te quiero preguntar ahora sobre Trump si bien es un personaje que genera esta esta forma polémica de ser abordado ¿cuáles son los logros reales y tangibles que nos puedas compartir que ha generado Trump a lo largo de este mandato? Bueno mira el otro día me llegó un email de un muchacho que está casado con una prima mía y él es el papá de él era gringo se apega Brackmo y pues es amigo mío pero tampoco soy muy muy cercano ¿no? y me pone qué tristeza me da el ver que Trump con su magia también te ha convencido a ti como diciendo eres un idiota ¿no? que te has dejado llevar y yo le contesto bueno si la magia a la cual tú te refieres es que Trump haya llegado a establecer un récord de desempleo al 3.4% que haya llevado la economía del 1% de crecimiento al 4% ¿no? que haya creado hasta antes del virus más de 7 millones de empleos ¿no? que haya llevado a cabo un plan para hacer de Estados Unidos independiente en energía ¿no? que haya llevado el nivel de empleo de los Estados Unidos a casi 180 millones o sea nunca todo eso son logros de él las regulaciones que echó abajo o sea entre regulaciones y mandatos le ponen unas cadenas a la economía que la dejan inmóvil inmóvil el mismo Obama no dijo no Estados Unidos no puede crecer arriba del 1,5% tenemos que conformarnos con esto y en la época de Jimmy Carter se echó un discurso que se ponía a llorar a todo Estados Unidos hay que en lugar de lo que decía López Portillo hay que prepararnos para manejar la caída de nuestro nivel de vida un presidente diciendo eso los logros de Trump son muy tangibles muy tangibles hay una tabla inclusive te la voy a mandar donde comparan la labor de Obama y de Trump los primeros cuatro años con números nada que yo digo que la mano en empleos que se han creado como se llama el crecimiento de la economía la baja del desempleo Trump ha sacado de del programa de de alimentación con vales a siete millones de gentes que han encontrado trabajo entonces son muy claras lo que pasa que nadie las conoce porque la media mafiosa está controlada tengo un artículo que también te lo voy a mandar donde explico quiénes son los dueños de CNN de NBC ABC son los mismos Rockefeller este y son los principales elementos del famoso estado profundo o sea no se conoce lo que ha logrado Trump yo lo platico con algunos de mis ah chico pues yo no sabía pues infórmate o sea yo no entiendo por qué lo odian tanto aquí lo adoran lo adoran esta pandemia se la mandaron a hacer porque le tienen pavor a las reuniones que hace reuniones que junta 50 70 mil gente y dura dos horas hablando entonces no ha podido pero repito insisto los resultados ahí están es cuestión simplemente de revisarlos claro la realidad tiene que terminarse imponiendo yo en el caso contrario aquí en México me sorprende como la gente sigue todavía maravillada con López Obrador cuando la realidad demuestra lo contrario es un fenómeno demasiado demasiado extraño de comprender pero esperemos aquí de este lado de México pues las cosas también vayan vayan tomando otro rumbo qué opinas tomando un poquito de distancia y para saber tu opinión de lo que está pasando en México qué opinas del gobierno de López Obrador de las relaciones que tiene con Estados Unidos qué opinas de si Donald Trump ha influido de cierta forma para que México tome distancia de estos grupos socialistas como como el de el de ¿cómo se llama este? El mío Sao Paulo Sí el de Sao Pablo o con este Evo Morales que termina saliendo de México con este Maduro digamos que ha tomado cierta distancia con la visita de López Obrador a Estados Unidos cosas que no son muy bien vistas para este foro de Sao Pablo bueno ¿tú qué opinas de lo que está pasando en México y la influencia que tiene Trump en México? Yo te voy a presumir un poquito Eduardo de las cosas que yo sé porque tengo muy buenas conexiones una se me la dio el John Gavin antes de morir yo conozco muy bien al hombre que es el la punta de lanza de Trump en México y es un militar fíjate no es no es embajador es un militar y trabaja en el departamento de defensa de ascendencia mexicana no te voy a dar el nombre porque es un medio secreto y él dice mira López Obrador vino aquí a jugarle el dedo en la boca a Trump y Trump se dio cuenta y le siguió la corriente cuando Trump ha necesitado cosas que ya no tenían por qué seguir adelante como fue el caso de los inmigrantes y que corrió a Evo Morales y todo lo que tú has visto es cuando agarré el teléfono y le dices mira aquí hijo vamos a tirar esto oh pero también tengo un artículo donde digo que que el peje y Trump me recuerdan el cuento de la rana y el alacrán no lo sabes no estaba una rana a la orilla de un río y estaba un alacrán entonces la rana se preparaba para echarse al río y cruzar y le dice el alacrán oye no me no me haces un aventón cómo sí me monto en tu espalda y tú vas nadando y ya llegamos al otro lado y le dice el alacrán no porque tú eres muy traicionero en medio camino me picas y nos hundimos los dos y nos ahogamos no cómo crees que yo mismo voy a provocar todo el rollo total lo convence le dice vamos y se monta el alacrán y va la rana nadando y a la mitad del río el alacrán le pica y la rana se empieza se empieza a hundir y le dice le dice el alacrán ¿por qué lo hiciste? si sabías que podíamos morir los dos y el alacrán le contesta porque soy alacrán y esa es mi naturaleza vaya esa es la naturaleza del peje no lo va a cambiar Trump no lo va a cambiar nadie el sueño del peje es tener su juguita aquí en México y la única habilidad que ha tenido es ganarse a la gente porque yo inclusive conozco gente pensante que se fue con la finta ¿no? pero de que bueno yo creo que si Trump se la elige en su momento también lo va a volver a llamar mira ya jugamos la otra vez a a a a las encantadas ahora vamos a jugar en rudo y tú estás haciendo esto 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 que no nos conviene a nosotros o paras no te voy a pedir que hagas lo que yo quisiera paras de hacer esto o te cortamos cualquier tipo de conexión porque yo te digo una cosa si el peje sigue como va y fracasa como debe fracasar y se presenta otra crisis no lo van a rescatar o sea Trump no lo va a rescatar lo va a dejar como decía un amigo mío llevar reata para que se ahorque solo y después órale a recoger lo que quedó entonces la situación de México está muy complicada bastante bastante Ricardo estamos ya casi en esta recta final quiero hacer un par de preguntas más la primera es qué papel crees que juegan en estas siguientes elecciones de noviembre en Estados Unidos el voto de los liberales de los libertarios el voto de la gente que tú también muy bien conoces y que tú has sido pues un pionero de estas ideas en México y que ahora estás en Estados Unidos y que ves todo este desarrollo qué papel juega el voto libertario en las siguientes elecciones fíjate que ha pasado es muy buena pregunta ha pasado algo muy interesante muchos de los libertarios han visto a Trump con envidia o sea hizo lo que nosotros no hemos sido capaces de hacer ¿no? y hay ciertos grupos que como los republicanos de Never Trump que eran frustrados como McCain y el mismo Mitt Romney que es un traidor o sea les dio envidia de que un tipo que no era político llegara y ganara la presidencia entonces hay grupos de libertarios que no es que no lo quieran le tienen mucho mucha envidia yo creo que la mayoría van a estar con él ahora hay también libertarios extremos ¿no? que dicen no pues yo prefiero que el país como las dos madres que llegaron con el rey Salomón diciendo que el niño era ok lo voy a partir por la mitad y la verdadera madre dijo no soy yo que soy libertario sabiendo que Trump no es libertario es conservador y pronegó o yo estoy con él porque la otra alternativa pues está como yo cuando está en México decía que en México siempre nos ofrece eh eh lo regular lo malo y lo más malo entonces yo estoy porque además estoy totalmente de acuerdo y admiro mucho lo que ha logrado pero los libertarios eh no van a ser bueno el número libertario no es tan grande tampoco aquí en Estados Unidos y y por eso porque muchos son se van a los extremos ¿no? si sabes quién es Alberto Mazuetti Mazuetti eh si ayer le mandé un le digo Alberto acudo a tu sabiduría me imagino que ya leíste el artículo de de Montaner ¿qué opinas? eh no la verdad no lo he leído todavía no lo he leído pero bueno pues Montaner dice que que eh Biden y la comala esta que son demócratas moderados por favor entonces me contesta Alberto ahora en la mañana me dice no pues yo te por mucho tiempo yo te había dicho que Montaner y Vargas Llosa nunca han sido libertarios y estoy de acuerdo con él ¿no? pero aprovechando el rey pero yo no estoy con Trump es de los libertarios extremos porque si no llega alguien que sea libertario libertario no están con él pues yo pienso diferente yo creo que cuando la alternativa es razonablemente buena hay que apoyarlo sobre todo si la otra está como está ¿no? ¿eh? bueno eh Ricardo una una última pregunta dadas las circunstancias actuales en Estados Unidos por por el confinamiento por la pandemia como se han eh suscitado está la posibilidad ya sea de aplazar las elecciones o eh generarla a partir del voto electrónico ¿tú qué opinas de este escenario? mira yo pienso que durante mucho tiempo se han estado haciendo muchas trampas en en las votaciones aquí en Estados Unidos por eso es que se ha combatido tanto la credencial de elector como la que tenemos en México ¿no? o sea votan bueno eh yo tengo amigos que son residentes pero no son ciudadanos yo le dije a ver a ver la solicitud ¿qué pasa? pero no pues ya los autorizaron para que votaran o sea no tienes que presentar ningún documento ¿no? eh ¿qué va a suceder con eso? yo creo que ahí es un es una subida muy difícil para Trump no creo que pueda hacer nada eh y hay en California se detectaron en la última elección no me acuerdo si dos tres millones de ilegales pero es una avalancha que difícilmente se pueda controlar así es que hay que como decía mi abuelo con las mejor con las mejores mulas hay que arriar ¿no? entonces pues ni modo ¿eh? bueno eh Ricardo pues ha sido un un gusto el escucharte el haber compartido todo este tiempo muy bien aprovechado el cual te agradecemos ojalá podamos tener una charla posterior después de noviembre después de las elecciones y que nos des tu panorama y perspectiva no sé si quieres cerrar con algún comentario final alguna conclusión yo quería comentar algo que creo que es del interés de ustedes gente como tú y como Víctor jóvenes pues idealistas que están en la lucha el liberalismo mexicano el liberalismo latinoamericano no es liberalismo ¿no? yo no me hice liberal libertario en México a pesar de que mi padre estudió en Europa mi padre estudió en Bélgica y en Londres y fue alumno de Hayek pero yo cuando me vine para acá yo me vine decepcionado nos habían quitado los bancos nos habían quitado la mitad de los ranchos yo decía me voy a meter otra vez a la universidad y voy a inventar un sistema económico nuevo que no sea capitalismo ni socialismo y en eso andaba cuando me tocó ver una un debate de la elección allá en 1980 creo era un republicano un demócrata un nombre raro libertarian es ser comunista y empieza el el republicano el demócrata que nosotros queremos que el el estado tenga más ingresos para ayudar a la gente y repartir un tipo de otro perre de ellos y luego el republicano pues que no todo lo resuelve en el mercado pero pues hay que utilizar ya me iba a ir cuando empiece el libertario y dice nosotros queremos una estructura donde prácticamente los impuestos casi no existan queremos sacar el gobierno de nuestras organizaciones de nuestros negocios de nuestras sociedades de nuestra casa de nuestra espalda acabo y se me está poniendo bueno queremos un gobierno pequeño que cumpla con la única obligación que dice la constitución proteger vida libertad propiedad y que haga que se cumplan los contratos queremos comerciar con todo el mundo pero realmente en libertad y no las estructuras que existen ahorita para saquear a otros países yo me quedé diciendo este boludo como dicen los argentinos me robó la idea eso era lo que yo quería inventar entonces por eso yo pienso que la actividad que están haciendo ustedes yo conocí a Víctor hace mucho cuando trabajaba en la Newman Foundation y siempre soy un chaval muy muy entusiasta muy logrador y veo pues chavalos como tú y yo digo ustedes son el futuro de México pero que andan en la política un futuro corrupto que que el mismo ambiente los forma pues entonces el último mensaje es ese desarrolle un verdadero liberalismo en México para que algún día sea un arma que se pueda utilizar para finalmente sacar el país del marango ese que ha vivido por más de cien años ¿no? y muchas gracias Eduardo por la invitación ha sido muy interesante para mí esta plática y con mucho gusto cuando tú quieras lo volvemos a hacer pues muchas muchas gracias muchas gracias por tu tiempo gracias Ricardo Valenzuela nuevamente pedimos una disculpa por la ausencia de Kyle Warner por cuestiones de trabajo no pudo estar aquí un agradecimiento a México Libertario a Víctor Becerra y bueno pues un fuerte abrazo para allá Ricardo y muchas gracias muchas gracias por todo